Buenas noches, compañeros, compañeras, vecinos, vecinas de Cuevas. Nos encontramos aquí esta noche para hacer la presentación de la candidatura del PSOE de Cuevas de la Almanzora. Nos encontramos aquí todos porque, como bien dice nuestro lema, a todos nosotros nos une Cuevas de la Almanzora. Esta noche es una noche importante para el Partido Socialista. Es una noche importante, digo, porque queremos transmitir la ilusión, la esperanza y las ganas de trabajar que tiene el PSOE de Cuevas de la Almanzora. Como todos sabéis, como todos notáis en vuestras propias carnes, nuestro pueblo en los últimos 16 años ha ido cayendo en la desidia, en el abandono, en el olvido. A mí me hace mucha gracia el lema del PP que dice cercanía. ¿Cercanía ahora, a los 16 años? No. Nosotros, el pueblo de Cuevas, tiene que decir que no. No puede haber cercanía después de 16 años. Nosotros, el pueblo, tenemos que reclamar a alguien que sea capaz de gestionar, que sea capaz de hacer que nuestro pueblo avance, que nuestro pueblo crezca. Llevamos 16 años, como digo, de abandono total, con un alcalde al que todos estamos acostumbrados hoy, que es muy buena persona, pero que no está. Un equipo de gobierno no se puede fundamentar en una persona, sino en una persona y un gran equipo. El pueblo necesita un cambio y lo está pidiendo a gritos. Está pidiendo a gritos a alguien como Antonio Fernández. Está pidiendo a gritos a alguien que realmente sea cercano. Está pidiendo a gritos a alguien que viva en el pueblo, que sepa que necesita el pueblo. Que sepa que necesitamos los ciudadanos de Cuevas de la Almanzora. Por eso, Antonio, la gente, yo lo veo en el ambiente, se ve, se palpa, se siente. La gente te necesita, te quiere, Antonio. Te necesitamos cuevas enteras. Vas a ser un alcalde estupendo. Todos nosotros, los socialistas y los que no son socialistas, necesitan a alguien que, a pesar de ser buena persona, sea capaz de gestionar. Necesitamos gestión, necesitamos colegios, necesitamos institutos, necesitamos carreteras, necesitamos trabajo, necesitamos infraestructura, necesitamos potenciar nuestro turismo. Y todo eso, en los últimos 16 años, como digo, ha caído en el abandono. Desde el Partido Socialista, yo como presidenta del mismo, siento un gran orgullo al ver la lista, compuesta por Antonio Fernández de la Cabeza, que como digo y lo conozco personalmente, a buena persona no le gana a nadie. Y una lista capaz de gestionar, una lista que no se siente en los despachos a esperar, una lista que sea capaz de ir a pelear los intereses de nuestro pueblo, a cada oficina a la que tenga que ir, a todas las delegaciones de la Junta de Andalucía, patearse Almería y patearse Sevilla. Os pongo un ejemplo, un pequeño ejemplo de algo, porque el programa y las cosas y la gestión la iremos descifrando en toda esta campaña electoral. Este año ha faltado, se han quedado veintitantos niños sin guardería en Cuevas de la Almanzora. Cuando nosotros en el Pleno le preguntamos a los concejales, a la concejala, que por qué nos quedamos con veintitantos niños fuera de la guardería, teniendo aulas y gente con ganas de trabajar, pues porque la concejala está esperando que le manden una carta de aceptación de Almería. Tenemos gente en nuestro pueblo que después de dieciséis años ya estamos cansados y estamos viendo que lo único que hacen es sentarse a esperar a que le llegue la carta de Almería. No, hay que levantarse, hay que ir a buscar esa carta y que Cuevas tenga un aula más de guardería. Por ejemplo, un ejemplo, eso como tantísimas cosas que tendríamos que hacer. Por eso, la lista que encabeza Antonio Fernández es una lista de un hombre que vive en Cuevas, que sabe las necesidades que tenemos los ciudadanos de Cuevas, que sabe qué es lo que necesita nuestro pueblo, que sabe qué es lo que quiere nuestro pueblo, qué es capaz de gestionar y qué es capaz de conocer y qué es capaz de llevar y afrontar los problemas de nuestro pueblo. También está compuesto y se ha rodeado de una lista preciosa. Yo quería decir, diréis vosotros. Para mí, la mejor. Está rodeado de gente joven, de gente con experiencia, de gente capaz de trabajar y de gestionar nuestro ayuntamiento. Cuando se hace una lista no se puede pensar en que, como estamos acostumbrados, se gane por el cabeza de lista o porque te da palmadica en la espalda. Hay que pensar que tu lista tiene que ser capaz de gestionar. Antonio en eso ha sido una persona muy escrupulosa. Ha buscado gente joven, con ganas de trabajar, con fuerza, con ilusión. Y también ha buscado la experiencia de otras tantas personas que son capaces de darle a esta lista una capacidad de gestión que en la vida, en los 16 años de gestión que lleva el PP, hemos visto en Cuevas. Antonio tiene muy bien planeado en su cabeza quién llevaría educación, quién llevaría hacienda y personal, quién llevaría urbanismo. Todo eso está muy bien estructurado en la cabeza de Antonio. Porque Antonio será nuestro futuro alcalde porque sabe qué es lo que necesita Cuevas y lo que quiere Cuevas. Yo no quiero nada más que hacer una breve introducción a lo que va a ser la presentación de la lista por Antonio. Yo, como presidenta del partido y como amiga personal de Antonio, no puedo pensar en un mejor alcalde para Cuevas. Espero que el día 24 de mayo la urna se llene de rosas socialistas y que Antonio sea el futuro alcalde de Cuadra de la Almanzora. Lo espero, lo deseo, igual que yo, lo deseáis la mayoría de todos los que estáis aquí. Y más de la mayoría. Antonio va a ser el cambio, la renovación que necesita el pueblo. Por eso os pido todo vuestro apoyo. Vuestro apoyo para Antonio y su lista, que es una lista nueva, joven, con experiencia, muchos de ellos, y con ganas de luchar. Esta noche también tenemos la suerte de contar aquí con un gran compañero almeriense, Joaquín Jiménez, delegado de Fomento y Vivienda, que ha tenido el gusto de acompañarnos y de apoyar a Antonio en esta iniciativa. Le doy paso a Joaquín Jiménez. Buenas noches y muchas gracias a todos por venir. Buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Antes de nada, quisiera agradecer a la agrupación municipal de Cuevas de Almanzora que me haya invitado, porque para mí, Ana Belén, presidenta, Antonio, secretario y candidato a la alcaldía. Y alcalde, el día 25 de mayo. Alcalde, a partir del 25 de mayo. Para mí es un placer estar en Cuevas, porque es un pueblo con el que me unen muchas cosas, además de muchas personas que conozco de este pueblo. Por ejemplo, mi amigo Paco Maldonado, con el que también hemos tenido alguna que otra aventura orgánica en Almería Ciudad. Y, cómo no, Antonio Yaguno y también Andrés. Dos personas, Antonio, en las que tendrás que fijarte, porque fueron los dos únicos alcaldes, aparte de ti, a partir del día 25 de mayo, que hemos tenido de este partido, del Partido Socialista en la Democracia. Compañera, por cierto, buenas noches también. Bueno, y a otros y a otras que estaréis por aquí y no os veo ahora mismo. Decía que quería agradecer a la agrupación estar aquí, porque lo que comienza a partir de hoy es importantísimo. Le comentaba a la compañera, por cierto, número dos en la candidatura, María Isabel, si no me equivoco, ¿no? Que lo que empieza a partir de... en realidad es de anoche, ¿no? Pero bueno, lo que empieza en estos 15 días va a ser una aventura espectacular de la que no te vas a olvidar en la vida, ¿no? Es algo interesante y muy apasionante. Yo con mucha brevedad porque, mirad, hoy los protagonistas son Antonio y su candidatura. Antonio, que es el candidato a la alcaldía, y todas las personas que le acompañan para hacer realidad lo que va a pasar a partir de ese día, del 24 de mayo, que son las elecciones municipales. En un año, por cierto, no exento quizás de demasiadas convocatorias electorales. Tuvimos las autonómicas el 22 de marzo, ahora las municipales y autonómicas, por cierto, en otras comunidades autónomas de España, y elecciones generales que también habrá este año. Presumiblemente, allá por noviembre, si no se adelantan, que todo puede pasar. Pero dice el eslogan, gobernar para la mayoría, y no solamente para la mayoría, que tiene que ser así, sino con la mayoría. Lo más importante de todo es que Antonio y los compañeros y compañeras que van a estar contigo tengáis una mayoría suficiente para gobernar y que no pase como está ocurriendo ahora en Andalucía, donde primero se criticó a la presidenta todavía en funciones, por culpa de algunos, por disolver el Parlamento y convocar elecciones. Antes de que se celebrasen las elecciones, ya decía algún partido, que por cierto, luego, como suele ser habitual, se dedice continuamente de lo que hace y dice, que se dejara gobernar a la lista más votada. Bueno, pues entre la primera fuerza política y la siguiente hay 14 parlamentarios, 14 diputados de diferencia. Bueno, pues eso es lo que no puede pasar. Tenemos que tener una mayoría suficiente para gobernar. Y por eso, y con mucha brevedad porque insisto que los protagonistas son Antonio y su candidatura, tengo que decir que todas las personas que estáis aquí arropando a cada uno de los compañeros que están en la candidatura, en la lista, sois compañeros del partido, simpatizantes, amigos, familiares, pero con nosotros no basta. Y creo que además del trabajo que tienen que hacer ellos y que ya están haciendo y que ya hicimos precisamente para ayudar a la compañera Susana Díaz a ser presidenta y a los compañeros que son parlamentarios por la provincia, tenemos entre todos también que echar un cable e intentar conseguir esa mayoría. Y por una razón fundamental, primero para evitar, como decía, que no pase como está ocurriendo en Andalucía, que están boicoteando abiertamente la configuración de un gobierno, y hay que decirlo así, boicoteando de todas, todas. Porque una cosa es que no te voten en primera investibura, porque cada forzada política tiene su candidato o candidata, y otra cosa bien distinta es que cuando no se presenta ninguna alternativa haya un boicot por parte del resto de fuerzas políticas como está pasando en la Cámara Autonómica de Andalucía. Pero hay otra razón de peso para que se produzca el cambio y para que Antonio haga lo que hizo Andrés y lo que hizo también Antonio Yaguno cuando fueron alcaldes por el PSOE en este municipio. Y es que, con independencia de lo que ha dicho Ana Belén, si me permite, un matito solamente a lo que ha dicho de que Antonio, él ya sabe lo que haría con sus compañeros y compañeras y qué cartera le daría. Yo no lo pondría en condicional, yo digo que él ya sabe la cartera que va a llevar cada uno de los compañeros y compañeras que están en esta candidatura, porque insisto, el día 24 de mayo cuando se haga el recuento habrá un gobierno del PSOE en Cuevas de Almanzora. Y Antonio será su alcalde. Y una última cosa antes de concluir, porque para mí lo importante es estar aquí arropando a los compañeros y compañeras en este día tan importante. Mirad, todo el mundo que se dedica a la política, esto es un ejercicio voluntario, ¿eh? Aquí nadie obliga a nadie a acudir al ejercicio de algo tan hermoso como es la política con mayúsculas y no la política de los que se quieren aprovechar precisamente de lo que tiene que ser el servicio a los demás, ¿verdad? En el ámbito que sea el local, el autonómico o el que sea. Pero, mirad, hay una cosa que tampoco se puede olvidar. Un alcalde tiene que ser alcalde las 24 horas. Un alcalde o una alcaldesa tiene que ser alcalde o alcaldesa con dedicación exclusiva. Y lo que no puede ser es esta manía que le ha entrado ahora a muchos responsables políticos, sobre todo de la derecha, de querer no conformarse con ser alcalde de su pueblo o su ciudad, sino además querer ser diputado, querer ser senador o querer ser parlamentario autonómico o eurodiputado, me da igual. Antonio, te espera mucho trabajo a partir de junio, cuando se produzca la sesión de investigura del equipo de gobierno y de la nueva corporación municipal de Cuevas. Pero, como decía Ana, tú ya sabes cuál va a ser tu equipo, pero tienes que tener presente una cosa que también lo ha comentado la presidenta de la agrupación, y es verdad. Un alcalde tiene que tener dedicación exclusiva, pero un alcalde es alcalde y tiene que tener una preocupación por todo, todo lo que ocurra en su municipio, con independencia de las competencias y con independencia de que esto sea de la Junta de Andalucía, del Gobierno de la Nación, de la Diputación Provincial o del Sur-Sumcorda. Un alcalde se tiene que preocupar por todo. Y hoy, Antonio, lo primero que vas a tener que solucionar, junto al resto de administraciones, evidentemente, es el desempleo y echar la mano, una mano para que las personas que tienen ahora alguna dificultad con el trabajo lo puedan encontrar, porque yo creo que es el principal problema que tenemos que resolver todas las administraciones, como digo, sea del signo político que sea y sea del ámbito que sea. Así que, amigas y amigos, compañeros y compañeras, creo que tenemos que tener, y vamos a dejarle paso a ellos, que son los que tienen hoy el protagonismo, tenemos que tener no solamente la fortaleza de estar aquí arropando a Antonio y a los compañeros, sino también de echar un cable durante los próximos 15 días para que el 24 por la noche se llene de urnas, las urnas de votos del Partido Socialista de la candidatura de Antonio Fernández, que va a ser alcalde. Antonio. A ver, sí, bueno, a ver si soy capaz de también hacerlo así a micrófono suelto, como tú, Joaquín. En primer lugar, quisiera darles la gracia a todos y a todas. Quisiera darle la gracia a la compañera también, candidata en la alcaldía de Vera, Isa. Muchísimas gracias a la Joaquina de la agrupación de Anta, a dos pedazos de alcalde de nuestro municipio, alcalde socialista, y que sin duda, Joaquín, son referentes para mí, como ha sido el amigo Andrés y Antonio de Aguno. Esta noche es muy importante para la candidatura y es una noche muy importante para mí como candidato del Partido Socialista. Hoy presentamos, ante todo, una candidatura que hemos confeccionado con el máximo interés para que responda a las necesidades de nuestro municipio. No vale aquello de la ilusión y las ganas y todo eso. Alguien que dice sí y acepta ser parte de una candidatura se sobreentiende, que tiene que tener ganas, que tiene que tener iniciativas, que tiene que tener ilusión, pero, sobre todo, tiene que tener cariño por su pueblo para trabajar por sus vecinos y sus vecinas. Yo no voy a dar mucha vuelta antes de presentar a la candidatura. Personalmente, y ahora lo voy a comprobar, entiendo que esta candidatura representa al tejido social de nuestro municipio por muchísimos motivos. Son hombres, mujeres, gente joven, cada uno con su profesión. En esta candidatura no hay ni una sola persona que esté condicionado, y quedaros bien, no hay ni una sola persona condicionada por un puesto de trabajo. Aquí vienen porque quieren trabajar conmigo, porque creen en el Partido Socialista y porque quieren a su municipio. Pero ninguno está condicionado por haberle ofrecido un puesto de trabajo. En este partido, en el Partido Socialista, en esta agrupación de Cuevas, tenemos la costumbre de hacer candidaturas y la medimos por el interés que tienen en trabajar por su pueblo. No ofrecemos nunca puestos de trabajo a nadie. Así que voy a empezar a presentar la candidatura y voy a empezar por los suplentes, que, por supuesto, aunque estén de suplentes, no son menos importantes. Cada uno aporta su granito de arena a esta candidatura. Cada uno de ellos hace fuerte y representa esta candidatura. Y entiendo que, aunque estén de suplentes, van a trabajar para que esta candidatura, el día 24 de mayo, sea la candidatura más votada y sea la candidatura que gobierne, a partir del 24 de mayo, el Ayuntamiento de Cuevas de la Hermanzora. Bueno, pues, el primer suplente, bueno, quiero agradecer, antes de empezar, que se me olvidaba, porque he agradecido a las personas, bueno, a los alcaldes que hemos tenido, a los candidatos, se me olvidaba, darle la gracia a mi compañera Ana Vilén, actual presidenta de la agrupación local de Cuevas. Ella ha decidido poner este emitente, apartarse, queríamos haber contado con ella, ella tiene otras prioridades, sigue estando en el partido, trabaja intensamente por el partido, ella es concejala con nosotros, hemos estado cuatro años en la oposición, donde creemos que hemos aportado cada uno, en su medida, pues, lo que no han dejado y lo que hemos podido hacer. Y quiero agradecerte públicamente, estos cuatro años, el apoyo que has tenido siempre y la lealtad que has tenido siempre conmigo. Muchas gracias. Bueno, y al primer suplente también tengo que darle las gracias, porque no se me ha ido del todo, pero bueno, ha decidido darle otras prioridades a su vida. Para mí es una persona muy especial por la forma de ser que tiene, es un tío que lo conoce todo el municipio, representa los valores de nuestros jóvenes deportistas, un tío corriente, normal, como toda la candidatura, gente sencilla, del pueblo, aquí no hay gente que aglutine votos ni se ha buscado a la gente para que aporte mucho voto a la candidatura. Aquí forman parte de estas candidaturas principalmente por sus valores como personas. El primer suplente que vamos en la lista es el amigo Oscar Lorenzo Aro. Bueno, en una candidatura como esta no puede faltar alguien con unos valores tan profundamente socialistas, una persona predispuesta siempre a trabajar. En el partido lo quiere todo el mundo porque es un trabajador incansable por la agrupación local del PSOE de Cuevas. Es una persona desinteresada, siempre está cuando necesite. Yo creo que todo el mundo conoce a Pedro Martín Alonso. Bueno, personas como la que viene a continuación también son muy necesarias en una candidatura porque con gente como ella no necesitamos ni WhatsApp, ni necesitamos redes sociales porque ella es una informadora, se mueve y especialmente el día de las elecciones nos ha demostrado que es una cazabotos maravillosa. Es hija de una compañera y amiga, Ana María Sánchez Castro. Bueno, ahora viene una persona que conozco de toda la vida y lo conoce también todo el pueblo. El amigo José Gorreta Domingo insiste siempre en que yo le hice del Barcelona y por algo tiene que ser, José, José. Bueno, la siguiente suplente, por obligaciones, porque está trabajando y no se ha podido escapar, pero la siguiente es Laura Díaz Fernández. Bueno, en el puesto 17 de la candidatura lo ocupa una persona que es conocida por todo y por todas. Para mí era muy importante contar con alguien con el peso que tiene esta persona. No se lo pensó dos veces. Le llamé, le dije que quería contar con él porque es muy importante contar en mi candidatura con alguien, con la experiencia, con el saber y sobre todo que alguien que conoce la política porque ha sido delegado de educación en Almería y creo que era una persona, y creo, y estoy absolutamente convencido, que aporta muchísimo a esta candidatura y que sin duda nos va a dar muy buenos consejos. Es el maestro Paco Francisco Maldonado Sánchez. Bueno, buenas noches. En primer lugar, me van a permitir que agradezca a la agrupación de Cuevas de la Hermanzora que haya depositado y haya confiado en la persona de este compañero Paco Maldonado una vez más. Fueron hace unos años cuando confiaste en mí para que ocupase un puesto de responsabilidad en Almería. Ahora me llamó Antonio y me dijo que quería, que si quería estar en la candidatura. Le dije inmediatamente que sí. Pero te voy a decir una cosa, Antonio. Paco Maldonado, no sé si el peso es porque han guardado un poquito, pero desde luego el peso te lo va a dar la familia socialista que te rodea. Una familia socialista con más de 130 años de honradez. Una familia socialista que ha sido la que nos ha traído aquí esta noche y nos ha traído durante estos años el estado de bienestar social. No se nos puede olvidar. Y hay que estar atentos para que no se desmonte ese estado de bienestar social. Eso lo trajo el Partido Socialista. Ese es el partido de la honradez. Es el partido de la solidaridad. Y estos últimos años no nos tiene que dar vergüenza defender estos ideales tan hermosos como son los del Partido Socialista. Por eso te digo que el próximo día 25 vas a ganar. Pero vas a ganar con el empuje y la fuerza que te da el Partido Socialista de Cuevas. Además, quiero decir que Antonio va a ser el alcalde del trabajo. He leído por ahí, Ana Belén lo decía. Tienes que ser un alcalde cercano. O alguien decía eso. No, Antonio no va a ser cercano. Antonio desde nacimiento. Y Antonio todos los días va a estar con vosotros. Porque Antonio va a tener una dedicación exclusiva, como ha dicho antes el delegado de Fomento y Vivienda, nuestro compañero Joaquín Jiménez. Es va a estar aquí todos los días. Va a ser una dedicación 100% dedicada al pueblo. Efectivamente, formamos una lista de trabajadores, de personas sencillas, cercanas. Pero somos sobre todo estos socialistas que trajimos ese estado de bienestar social a todo el territorio nacional, a esta comunidad autónoma. Gracias también a estos alcaldes que anteriormente se han nombrado aquí. Andrés Fernández, Antonio Yaguno. Buenas noches, Ana Joaquina. Ellos hicieron una labor muy buena en Cuevas. Fueron los que verdaderamente dieron el empuje que Cuevas necesitaba. Llevamos 16 años con esa falta de empuje. Sé que ahora, a partir del día 25, Antonio Fernández va a dar ese empuje que necesita Cuevas una vez más. Y lo vamos a dar para recuperar esos años perdidos. Han sido 16 años perdidos. Ana Belén lo decía, la presidenta del partido aquí. A partir de ahora vamos a recuperar toda esa confianza que necesitamos y todos esos años perdidos que hemos tenido. Yo, por mi parte, nada más. Y deseo que el día 25 podamos disfrutar de esa nueva victoria que el Partido Socialista nos va a traer a Cuevas de la Almanzora. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues ahora a continuación una mujer, una trabajadora, trabajadora incansable por su agrupación, por el PSOE, de Cuevas y gran amiga, María Antonia Carmona. Y López. ¡Aplausos! Bueno, en el número 15, ¿quién no conoce también al hijo de la Dionisia? Está predispuesto siempre, tiene ganas de trabajar, es una persona también muy activa, lo conoce también. Pues yo creo que la tierra y el campo te conoce, Juan. Quien no te conozca es porque no ha pasado nunca por aquí. El amigo Juan Francisco Serrano Rodríguez. Bueno, en el número 14, bueno, esta mujer es realmente increíble. Creo que actualmente su estado de buena esperanza nos va a traer muchísima, muchísima suerte. siempre que he querido contar con ella porque es una muy buena mujer, también es una chica muy conocida, es muy amiga de sus amigos, está dispuesta siempre que he querido contar con ella sin ningún tipo de interés a participar en mi candidatura. Isabel María de Aro Sala. Bueno, quien viene a continuación el número 13 ya participó conmigo en una candidatura en el año 2011 y me acuerdo perfectamente lo que dije de Antonio y voy a repetir lo mismo. Creo que es una de las mejores y buenas personas que he conocido. No le dice un no a nadie, es pintor, albañil, sabe hacer de todo, trabaja gratuitamente para todos sus amigos, una persona desinteresada y creo que Antonio puede, por su forma de ser, aportar muchísimo a esta candidatura. Antonio Perellón Valero. Bueno, y en el puesto número 12 tenemos a una mujer, a una polvorilla, a una polvorilla que no para, no para, tiene muchísima energía, transmite muchísima energía. es hija de una buena persona, es hija de una buena madre, se hace querer muchísimo, es la alegría de esta candidatura, es la que nos vuelve loca a todos con el WhatsApp porque no para a una velocidad increíble. Yo creo que también es una persona y una mujer muy querida por todos sus amigos. Dolores Navarro Campos. Gracias. Bueno, lo primero quiero daros la buena noche a todos, gracias por acompañarnos en esta noche tan especial y deciros que para quien no me conozca, me llamo Loli, tengo 25 años y soy diplomada en relaciones laborales. Vengo de una familia humilde que todos conocéis o algunos, Frasco y Lola y ellos siempre me han enseñado que hay que luchar por la igualdad y por la justicia y yo ahora mismo creo que lo que es justo es poner cuevas donde se merece y para eso tenemos que votar. Y tenemos que votar el 24 de mayo porque Cuevas necesita una persona humilde, sencilla, transparente y sobre todo cercana al pueblo y esa es Antonio Fernández Liria. Bueno, la número 11 también es una chica, estoy encantado de que forme parte de mi candidatura. Está equivocado esto, realmente sí, está equivocado, de hecho lo tengo que corregir aquí porque por el tema de la paridad tuvimos que hacer unos cambios en la candidatura, pero bueno, ella es de Palomares, se llama María Isabel Ponce Sabiote y es un placer contar contigo en esta candidatura. Bueno, el número 10, el amigo Francisco Navarro, Navarro, ¿qué decir de Fran? También una persona muy conocida, de verdad que muy buena gente, muy buen chavalillo, creo que nos puede aportar muchísimo, muchísimo, porque está metido en todos los fregados, además le encanta, le encanta y creo que puede aportar muchísimo por su forma de ser, por la forma de ser que tiene, es un chaval joven, con muchas ganas de trabajar de forma totalmente desinteresada por su municipio y estoy encantado de contar contigo, Fran. Muchas gracias. ¿Qué haces aquí unas palabrillas? Bueno, para quien no me conozca, soy Francisco, tengo 28 años y ejerzo la profesión de mecánica desde hace 11 y bueno, decidí aquí acompañar a Antonio a su candidatura municipal con la convicción de que necesitamos cambiar el pueblo, con la certeza de que tenemos que hacer muchas cosas, reunirnos con un equipo maravilloso como el que tenemos y sobre todo hoy os quiero pedir una cosa importante, que nos deis la oportunidad a que el cambio tan necesario que tenemos con falta de hacer en nuestro pueblo lo podamos hacer a través de toda esta gente que está luchando día a día y que todavía no se le reconoce y quiero que se lo reconozcáis el 24 de mayo. Al equipo y a Antonio. Buenas noches. Bueno, en el puesto número 9, en el puesto número 9 lo ocupa un hombre, lo ocupa un histórico del Partido Socialista y que es imprescindible, es imprescindible porque es puro nervio, porque es trabajador, porque es una persona querida, porque es desinteresado y creo que en una candidatura es necesaria o es necesario una persona con los valores y la forma de ser que tiene el amigo Juan Velasco Jodal, que seguramente no suena tanto como si digo el canana de Villarico. Buenas noches. El número 9 lo elegí yo y lo elegí yo porque no sé si sabréis que somos 17 los contajales que tienen que ser en el orientamiento y el número 9 es la mayoría absoluta. Es la mayoría absoluta para que Antonio sea alcalde. No voy a decir mucho. Podría hablar mucho de personas que tenéis aquí delante y quiero que vayáis a Villarico. Allí hablaré. Cuando he dicho que es puro nervio podéis comprobar que es absolutamente cierto. Bueno, el puesto número 8 lo ocupa una mujer que tenía miedo de formar parte de una candidatura. Es un mundo totalmente... Le pasa a la mayoría de ellos y de ellas porque esto es totalmente nuevo y te causa respeto cuando alguien viene a buscarte para que formes parte de una candidatura. Con el simple hecho de aportar, de sumar y de trabajar. Se lo pensó y cuando me dijo que sí estaba absolutamente convencida de que podía hacerlo bien. aunque la campaña oficialmente empezó anoche el Partido Socialista este equipo lleva trabajando 20 días y pateándose cada una de las pedanías los cortijos las puertas estamos yendo a todos los sitios que nos conozcan estamos desgastando suelas desgastando suelas que es lo que tienen que hacer los políticos para recoger pues las demandas y sobre todo las deficiencias que existen en las pedanías y en nuestro municipio. Le está gustando le está gustando a la amiga Melchis así que en el puesto número 8 estoy encantado también de que de tenerte en la candidatura y creo que puede aportar muchísimo y que va a trabajar muy bien. Melchora Caparrós García. Buenas noches a todos y antes de nada gracias por acompañarnos esta noche. En primer lugar me quiero presentar para aquellos que no me conozcan soy Melchora Caparrós hija de Manuel Caparrós tengo 25 años 26, perdón 26 años y soy licenciada en Pedagogía y graduada en Educación Social. La verdad que es cierto lo que dice Antonio tuve mucho miedo o más bien respeto a la hora de afrontar esta nueva experiencia pero al final tomé la decisión y vengo con mucha fuerza para afrontar esta campaña y esta candidatura que estoy segura que el próximo 24 de mayo es nuestra pero para ello necesitamos toda vuestra ayuda toda vuestra fuerza apoyo confianza en nosotros que nosotros ponemos la cercanía la humildad y la prosperidad para que Cueva avance y mejore en estos próximos cuatro años. Gracias. Bueno el puesto número 7 también lo ocupa una mujer que tuve la suerte tuve la suerte de contar con ella también hace cuatro años para mí se ha convertido en imprescindible es la persona más sencilla más humilde más tranquila creo que es necesario alguien del perfil de la compañera Antonia Ponce Navarro déjame decirte que esta candidatura con Antonio Fernández y sin ti no tendría sentido Antonia buenas noches muchas gracias por acompañarnos lo primero de todo muchísimas gracias por acompañarnos y por apoyarnos a mí en estos actos lo que me gusta es presentarme porque yo entiendo que una presentación es para presentarse y hace poco hice una definición mía que creo que en fin le faltarían algunas características pero básicamente me define como persona y es que soy madre soy mujer en primer lugar porque creo en la igualdad de oportunidades porque creo en el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propias cosas sobre las cosas que les afectan creo soy madre porque y eso también me da la fuerza para luchar esas dos hijas que tengo me dan la fuerza para seguir en este partido para luchar para seguir para hacer una sociedad mejor si puedo aportar un poco de mí no quiero morirme sin que mis hijas piensen que su madre ha hecho algo por ella en este pueblo soy abogada creo en la justicia creo que la justicia es mejorable creo también que es necesaria la protección a los más débiles a los más vulnerables por eso estoy en el turno de oficio que casi no se gana nada pero no pienso quitarme de ahí porque confío plenamente y defiendo plenamente ese servicio que se da a la sociedad y por último la última de las características que me define como persona y define mi perfil de vida es que soy socialista y soy socialista porque creo que con mi aportación y con la aportación de los socialistas convertimos el mundo en un poquito mejor creemos en la igualdad en las políticas sociales en la defensa de lo público por todo eso todas esas cuatro características que os he dicho son las que básicamente me definen a mí y soy Antonia Poncenabar muchas gracias bueno mirad una de las cosas una característica que ha tenido siempre una candidatura del partido socialista históricamente siempre ha sido así hemos procurado que nuestra pedanía más significativa en cuanto a población no más importante sencillamente que tiene más población y siempre hemos entendido en el partido socialista que estas pedanías tienen que estar representadas en puestos de salida y atendiendo a esta necesidad porque entiendo que es una necesidad hemos procurado que en los puestos de salida en los puestos importantes las pedanías de Palomares de Guazamara de Villarico estén representadas la número 6 vive en Guazamara es una chica joven y un poco le pasó como a Melchie se lo tuvo que pensar porque es un mundo totalmente nuevo para ella tiene muchísima vitalidad y le costó pero al final está dispuesta tiene muchísimas ganas de trabajar creo que Guazamara gana muchísimo con tener una persona que represente a su pedanía en esta candidatura y no tengáis la menor duda a los vecinos y vecinas de Guazamara de que Miriam es la persona que necesitéis para trabajar y por supuesto hacer frente a las necesidades que tiene Guazamara en el puesto número 6 lo ocupa Miriam Quintana Navarro Buenas noches a todos quiero empezar dando las gracias por acompañarnos en esta noche tan importante para nosotros y bueno como estáis viendo somos una candidatura de gente joven pero también de gente con mucha experiencia que son los que nos ayudan y nos apoyan a los más jóvenes que estamos aquí un poco o que no sabemos para dónde tirar nosotros somos un grupo de gente que tiene muchísimas ganas de trabajar con esfuerzo y con trabajo no hay nada que se nos pueda resistir entonces yo quiero darle las gracias a Antonio por contar conmigo en esta candidatura porque sé que juntos y con el apoyo de todos ustedes vamos a ganar muchas gracias bueno en el puesto número 5 tenemos a un hombre tenemos a una persona joven que bueno no sabría cómo definirlo al amigo José María pero desde luego tenemos que echarle un freno porque esta es capaz de arreglar los problemas de todo el municipio en un mes su cabeza es un hervidero de ideas allá donde hay un alcantarillado un acerado un alumbrado no se le escapa una desde luego es una persona que se preocupa muchísimo por el municipio es una persona que tiene muchísimas ideas ideas muy económicas además y creo que pueda aportar muchísimo a esta candidatura y que puede trabajar muchísimo por todo nuestro municipio el amigo José María Vascuñana Flores bueno buenas noches y gracias gracias por asistir por hacer el esfuerzo que han hecho por venir aquí todos bueno soy José María Vascuñana y como bien dice Antonio llevo desde el año desde septiembre del año 2013 llevo luchando digamos con los vecinos por arreglar cosas en el pueblo de Cuevas y bueno y estoy aquí por bueno porque Cuevas necesita que sus playas estén mejor necesita un alcalde como va a ser Antonio que va a tener un compromiso y que va a estar siempre aquí va apoyando a la gente una candidatura de gente joven como la que tenemos gente con muchas ganas de trabajar y bueno y nada más muchas gracias por venir y buenas noches bueno el puesto número 4 lo ocupa una mujer una mujer también muy conocida la verdad yo creo que es la maestra o la profe de guardería de muchísimas de las personas que hay aquí porque lleva muchísimo tiempo ejerciendo en su guardería la quiere todo el mundo es una mujer fantástica es muy buena gente lo que tiene ella es de todo el mundo y si tuviera que destacar alguna cosa de la amiga y compañera Ana María Castro es su bondad y es su simpatía es un placer contar contigo Ana María bueno muchísimas noches a todos daros las gracias por estar aquí habéis hecho un esfuerzo grande porque hay bastante gente y quiero también darle las gracias a Antonio por haber contado conmigo para ir en esta candidatura yo desde luego no me lo pensé porque yo le tengo ganas le tengo muchas ganas a Cuevas pensar es verdad pensar que llevo ya no sé cuántos años en el partido socialista en el año 2003 yo encabezaba la candidatura del partido socialista no lo haríamos tan mal cuando sacamos uno más puesto de cinco tuvimos seis algo algo vería la gente y desde luego que no me lo pensé yo lucho cada día por que Cuevas tenga el signo socialista y en este caso ahora que estamos en elecciones y que el próximo día 24 vamos a votar que Antonio sea alcalde porque si Antonio es alcalde no se va a ir a ningún sitio se va a quedar aquí no le va a pasar como al alcalde que tenemos ahora que lleva 16 años lo que no ha hecho no lo va a hacer todavía en un mítin en el mítin de la presentación la otra noche se atreve a decir que los próximos cuatro años son los buenos yo me creo que no que se le va a pasar el arroz y yo me creo que ya es hora de que se vaya ¿sabéis sabéis a lo que se ha dedicado el señor alcalde a lo mejor luego me llama la atención me llama por teléfono seguramente me dirá oye tú que has dicho de mí pero bueno no pasa nada lo tomaremos bien ¿sabéis a lo que se ha dedicado los últimos ocho años el señor alcalde tanto en el senado como en el congreso ha estado de palmero de palmero del PP porque porque ha votado además también ha votado pero ha hecho palmas a todos los recortes que ha hecho el PP ha hecho recortes a educación ha hecho recortes a sanidad ha hecho recortes en la dependencia ha hecho recortes en los derechos de los trabajadores bueno ha recortado todo lo que ha podido recortar entonces yo creo que un alcalde así no debe de entrar otra vez el día 24 en este ayuntamiento yo creo que debemos bueno yo me imagino que aquí habrá mucha gente que que nos vea a nosotros como mejor candidatura pero habrá otros que no pero yo me creo que con este grupo de gente que llevamos nosotros gente joven gente con ganas de trabajar porque por suerte todos casi todos tenemos un puesto de trabajo no nos mueve ningún interés para meternos en el ayuntamiento eso que no se lo olvide a la otra candidatura y yo creo me estoy poniendo nerviosa ya yo creo que el día que el día 24 vamos el ayuntamiento lo va a encabezar el partido socialista y ya veréis como como cuevas cambia porque Antonio es muy buena persona y los que estamos nosotros aquí también te vamos a apoyar y vamos a tirar para delante del carro contigo por eso os pido el voto para el día 24 y y adelante salud y suerte para todos muchísimas gracias bueno el puesto número 3 lo ocupa lo ocupa un hombre que bueno me costó bastante trabajo convencerle esta vez de que formase parte de la candidatura y no porque esto no le guste ahora pues tiene otras prioridades vive en Almería pero si en política el equivalente a un matrimonio pues yo creo que mi matrimonio en política sería el amigo Celi creo que embarcarme en un barco tan grande como este sin contar con la presencia del número 3 del compañero Celi me resultaría bastante difícil por la capacidad de trabajo que tiene Celi por los valores que representa Celi es una persona humilde tremendamente inteligente y capaz es una de esas personas que aporta muchísimo a una candidatura que le da muchísimo valor a esta candidatura es el hijo de la maruja de Villarico Celi Rico Rodríguez ¡Gracias! 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 Sí, vamos a ver. Sí. Bueno, quiero agradecerte, Antonio, en primer lugar, que hayas contado conmigo en esta segunda ocasión, que has pagado un puesto tan privilegiado como es el número 3 de una candidatura aquí en Cuevas de la Almanzora. Y, por supuesto, a todos los militantes del Grupo Socialista por ratificar en esta posición. Mirad, en un sistema democrático tan importante es para las instituciones ejecutar la acción de gobierno como fiscalizar esta acción de gobierno en la oposición. El saber gobernar y el saber fiscalizar la acción de gobierno es una tarea esencial de cualquier partido político. El PSOE es un partido con 136 años de historia. Es el partido con más solera y con más experiencia en acción de gobierno en España. Los socialistas de Cuevas de la Almanzora, concretamente, en los dos periodos democráticos en los que se les ha dado la oportunidad de votar a la ciudadanía, hemos gobernado en los dos periodos democráticos. En primer lugar, en la Segunda República, con el alcalde Martín Márquez Navarro. Y, en segundo lugar, ya en el periodo constitucional, con los alcaldes Andrés Fernández y Antonio Aguno durante cuatro legislaturas seguidas y aquí presentes. En estas cuatro legislaturas, Cuevas de la Almanzora vivió un cambio sustancial, un cambio que transformó el municipio dotándolo de la infraestructura y los servicios que mejoraron la calidad de vida de nuestros vecinos. Y soy testigo directo de ellos porque soy una pedanía que, cuando ellos entraron, no tenían ni asfalto en las calles y, cuando se fueron, Villarico está exactamente igual que está hoy día y eso se puede extrapolar a cualquier sitio de Cuevas de la Almanzora. Tanto es así que Cuevas y sus pedanías sufren una congelación en el tiempo allá por el año 1999, con la llegada de Jesús Quicedo. Nadie podrá negar, haciendo un justo balance entre los logros conseguidos por los alcaldes socialistas y por el alcaldes populantes, que hemos sabido gobernar este ayuntamiento con más eficacia, consiguiendo más y mejores cosas para nuestros vecinos. Cuevas de la Almanzora, que no solamente no ha logrado mejorar el municipio, repito, no solamente no ha logrado mejorar el municipio, sino que en 16 años lo ha empeorado significativamente. En las últimas cuatro legislaturas hemos recibido con mucha resignación el mandato de los ciudadanos a través de la UNA para ejercitar la oposición a la opción de gobierno. Creemos que es necesario descongelar el pueblo permitiéndonos gobernar. Por ello, os pido el voto mayoritario como garantía de futuro para el pueblo de Cuevas de la Almanzora y toda su pedanía. Muchas gracias. Bueno, en el puesto número dos, el puesto número dos, perdón, lo ocupa también una mujer. A la hora de confeccionar una candidatura, creedme que es tremendamente difícil. Es difícil porque una candidatura, la del Partido Socialista, hay que cumplir con la paridad. Como he dicho anteriormente, tienen que estar representadas las pedanías por su población más importante de nuestro municipio. Los puestos a veces nos llevan, vamos, terminamos locos perdidos intentando hacerlo bien y colocando y para que estas pedanías estén bien representadas. En el puesto número dos, es de esas personas que todo el mundo nos pusimos de acuerdo. Cuando pensamos en alguien y quisimos buscar a alguien que represente y que esté defendiendo a Palomares, pues nos pusimos todos de acuerdo, nuestros vecinos y vecinas de Palomares hablaban de la misma persona. Es una mujer sencilla, es una mujer tímida, tiene un ángel especial. Creo que le está gustando esto de la política y los kilómetros, creo que le está gustando. Y estoy absolutamente convencido que lo vas a hacer muy bien. Si el próximo día 24 de mayo esta candidatura gana las elecciones, estoy absolutamente convencida que vas a ser una gran política y que me vas a aportar muchísimo. El número dos lo ocupa María Isabel Alconflores. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por estar aquí y muchas gracias Antonio por tu presentación. La verdad que es un ancho muy emocionante para mí, porque los ideales socialistas los he defendido siempre, con familiares, amigos, compañeros de trabajo y en la calle, en el trabajo, en cualquier sitio, porque cualquier sitio era bueno para defender los ideales socialistas. Como son la educación pública, la sanidad universal, entre otros tantos, y ahora el nuevo derecho que nos trajo el socialismo, como fue la ley de la dependencia. Entro dos tantos. Entonces, esperad. Perdona, pero es que no lo he hecho muy emocionante para mí. Pero, pues eso, que todos aquellos valores que me llevaron a defender al Partido Socialista desde la calle, son los que ahora me han llevado a defenderlos desde las otras líneas, desde dentro. Porque desde dentro es desde donde únicamente se pueden cambiar las cosas. Porque también creo en un proyecto nuevo para Cueva. Creo en un Cueva distinto, mucho mejor. Y por eso estoy hoy aquí. Otra de las razones que me llevaron a estar aquí fue que viene Antonio Fernández Liria, una persona comprometida con Cueva, responsable y trabajadora, capaz de ser un buen alcalde. Pero yo te digo, Antonio, que tenemos trabajo. Porque aunque me guste mucho Cueva, no puedo evitar ser realista. Y es que desde los últimos 16 años el progreso de Cueva ha sido nulo. Y si os soy sincera, miro con recelo otros municipios de la comarca que, siendo la misma época de crisis, han crecido considerablemente. Y nosotros estamos a la cola. Y eso no puede ser. Tenemos que llevar a Cueva al sitio que se merece. Que vuelva a ser atractiva. Que la gente quiera vivir aquí. Que pueda trabajar aquí. Que quiera montar empresas aquí. Y, en definitiva, que quiera disfrutar de la vida aquí. Porque es la única manera por la que Cueva se puede enriquecer y desarrollar. Es por ello, porque ansiamos que Cueva sea mejor. Por la que hemos hecho un programa que engloba, mejora tanto en la promoción del turismo. Porque Cueva necesita que sea visitada, que se sepa que merece la pena visitarla. Promoción de la agricultura. Creación de empleos tan importantes en estos años. Y es por ello que hoy estamos aquí, defendiendo a Cueva. El socialismo defiende a Cueva. Y tampoco quiero extenderme mucho más. Pero deciros que el 24 de mayo no podemos conformarnos. No podemos conformarnos. Porque se irá conformarnos cuatro años más. Cuatro años que no puede soportar Cueva. Porque necesita una persona que defienda Cueva. Que trabaje por Cueva. Y eso es Antonio Fernández Liria. Y para finalizar, os digo que Cueva, Cueva de la Almanzora, necesita al PSOE y Antonio. Así que muchas gracias y esperamos vuestro voto. Bueno, pues esta es la candidatura. Mirad, durante la presentación hemos hablado de compromiso, hemos hablado de orgullo. Y es normal, Maribel, que esté orgullosa de pertenecer a un partido socialista. A un partido socialista con más de 136 años de antigüedad. Un partido, y el amigo Antonio Hernando siempre que lo vemos lo suele recordar, un partido del que tenemos que estar orgullosos de pertenecer. Porque es el partido del orgullo. Porque es el partido de las personas. Y porque a uno se le encoge el corazón. Porque cuando te pasan cosas, como la que a mí como secretario general y como candidato del partido socialista me pasan. Este partido socialista, el partido socialista, es muy especial. Es el partido de las personas que cuando dejan de estar en la tierra y nos abandonan, se quieren llevar la bandera de nuestro partido. Y créeme que esa sensación no la despierta otro partido. El partido socialista es un partido al que se pertenece con orgullo y al que con orgullo hay que representar. Y ese es el partido socialista. Vuelvo a repetir. Se ha hablado muchísimas veces de compromiso. De compromiso. A ver si esto funciona. Lo han dicho mis compañeros. Y yo quiero recarcarlo y quiero repetirlo. Mi compromiso está con Cuevas. Está con los vecinos y con las vecinas de Cuevas. No tengo aspiración ni de Sevilla ni de Madrid. Mirad, la gente me pregunta que cuáles son los proyectos si llego a la alcaldía el próximo 24 de mayo. Por supuesto que tengo proyectos. Y soy consciente de la dificultad, en la dificultad que me puedo encontrar para llevarlos a cabo. Consciente porque conozco perfectamente la situación económica de un ayuntamiento que está endeudado a estas tancas por la mala gestión del actual equipo de gobierno. Y soy todavía más responsable y más consciente de que es muy difícil, muy difícil económicamente, hacer infraestructuras importantes en nuestro municipio que no vengan de las administraciones más cercanas. En estos 20 días, porque nosotros, vuelvo a repetir, llevamos ya 20 días de campaña visitando a todo el mundo y hemos podido comprobar la dejadez absoluta en la que están nuestras pedanías. Si vas a una pedanía, te siguen encontrando que no existe alcantarillado. La gente te pide asfaltado, te pide alcantarillado. ¿Pueden subir un poquito la voz que dicen que no me escuchan? ¿Se me escucha ahora? Bueno, voy a procurar gritar un poco más. ¿Vale? En estos días donde hemos pateado todas las pedanías, nos hemos encontrado que la gente nos sigue demandando luz, que nos sigue demandando alcantarillado, que nos sigue demandando asfaltado de camino. Pero es que es tan rocambolesco lo que pasa en este municipio, que en un polígono industrial, en un polígono industrial, no hay contenedores. No hay contenedores. En otro polígono industrial que tenemos a la afuera del municipio, no hay alcantarillado. No tenemos un cruce donde hay dos empresas que, en estas dos empresas están empleando a 500 empleados y hay un tránsito muy importante de coches. Pues por la mala planificación urbanística y por dar licencia a lo loco como se ha hecho en este ayuntamiento, pues nos contamos con la sorpresa de que no hay ni alcantarillado, ni hay infraestructura. Y esa es la dejadez que existe en todo el municipio. Lo ha dicho Joaquín, no tenga la menos duda. Nuestro compromiso y nuestra prioridad es trabajar por el empleo. Y tenemos muy claro, esta corporación o este equipo, este equipo tiene perfectamente cuáles son los ejes principales donde tiene que trabajar para crear empleo. Y tiene que ser apoyado por la Junta de Andalucía, que va a seguir apostando por los planes de empleo. Tiene que ser por nuestra agricultura. Nuestra agricultura tiene un valor muy importante en todo nuestro municipio. De verdad, tenemos empresas muy importantes y es algo que no he llegado a entender. ¿Cómo es posible que en este municipio, un municipio de 13.800 habitantes, exista una tasa por ciento de un 30% de paro cuando tenemos empresas que emplean a 300 y 400 personas? ¿A alguien se le ha ocurrido llegar a algún pacto, a algún acuerdo, a nivel de fiscalización, hacer una mesa de trabajo para intentar que la gente que se contrata sea de nuestro municipio? No he entendido y miramos con envidia cómo en otros municipios tienen tasas de un 7, de un 8, de un 10% de paro. Y vemos la sangría de paro que tenemos en nuestro municipio. Y aún se retuercen a uno más las entrañas cuando ve que nuestro municipio tiene mimbres. Tiene mimbres para hacer cosas y para que haya trabajo. Porque tenemos una agricultura envidiable, porque tenemos un turismo que está completamente abandonado. Las playas, nuestras calas, nuestro patrimonio arqueológico, el deporte. Nuestro proyecto de estrella, si me preguntáis, es potenciar el deporte. Estoy absolutamente convencido que con las instalaciones que tenemos en nuestro municipio podemos hacer que el deporte sea una fuente importante de ingresos. Porque tenemos clima, tenemos instalaciones que las vamos a poner en valor porque están dejadas y algunas de ellas saqueadas, saqueadas por la falta de interés de este municipio. Y que estamos absolutamente convencidos de que poniéndolas en valor pueden crear puestos de trabajo. Tenemos otro proyecto estrella que es poner en valor el patrimonio arqueológico de nuestro municipio, nuestro pasado minero. Nuestro pasado minero puede ser una importante fuente de riqueza. Porque aquí puede venir muchísima gente a visitar nuestro municipio y a conocer nuestro pasado arqueológico y minero. Y durante estos días de campaña, sin duda, vamos a desglosar nuestro programa. Son programas sencillos, sin grandes cosas. Porque somos conscientes de cuál y cómo es la situación económica del ayuntamiento. Pero vamos a estar en el ayuntamiento, vamos a estar con los vecinos, vamos a recoger sus propuestas. Lo hemos dicho unas cuantas veces esta noche. Cercanía y compromiso. Tenemos que dotar nuestro municipio de muchísimas infraestructuras de las que carece. Vamos a intentar, porque yo quiero poner la palabra intentar y luchar. Al igual que quiero decirle al amigo Simón de Palomares, que antes me ha hecho una petición. Y tiene mi firme compromiso, Simón, de que vamos a trabajar, por lo que tú sabes. Y tiene mi firme compromiso de que vamos a trabajar y va a ir conmigo y me va a tener para llamar las puertas que haga falta. Tenemos proyectos ambiciosos también, que sabemos que son difíciles de hacer, pero vamos a trabajar para hacerlo. Nuestra intención es arreglar los dos márgenes del río, porque creemos que es necesario asfaltar estos caminos para que lleguen en buenas condiciones. Pensamos que hacer un bulevar desde Cuevas hasta Villarico, que es faltando estos caminos, puede ser un tácito importante de vehículos y descongestionar la carretera. Si hay una petición que no han hecho en todas las pedanías donde hemos estado estos días, ha sido sin duda el arreglo de caminos. Los caminos de todo nuestro municipio están completamente abandonados. Completamente abandonados. Sinceramente, el dinero que ha empleado la Junta de Andalucía, ¿por qué lo ha pagado la Junta de Andalucía y que le ha dado al ayuntamiento para que asfalte caminos? No sé dónde se ha metido. Me imagino que se han asfaltado caminos de algunos amigos y no se ha tenido en cuenta las prioridades de esos caminos en cuanto a explotación agrícola y en cuanto a utilización. Se han tenido otra serie de prioridades. Tenemos muchísimas ideas por hacer, pero sobre todo tenemos ganas y estamos absolutamente convencidos de que esto necesita un cambio. Son 16 años de absoluta dejadés. Tenemos una piscina cubierta, abandonada, se está cayendo a pedazos. Y una instalación deportiva que poniéndola en valor, todos los municipios de alrededor tienen la piscina y están trabajando. Tenemos un canal náutico que es la envidia, es la envidia de otros municipios y está saqueado y abandonado. El patrimonio arqueológico que estaba hablando, que estaba refiriendo anteriormente, los apogeos de Villarico, la casa de Luis Irez que sigue ocupada por un señor que creo que es amigo de Caicedo y que viene aquí, que lleva ya nueve años viviendo. ¿Cómo es posible que una vivienda en esas condiciones, con lo que supone en cuanto a patrimonio arqueológico para nuestro municipio, siga estando ocupado? En este pueblo pasan cosas que no son normales y no entendemos a qué se ha dedicado el equipo de gobierno cuando vemos la cantidad, la deficiencia que hay de infraestructura, la dejadés que hay en todo el municipio, cómo están las instalaciones. Y además tenemos que sumarle una deuda económica que, créanme, que da miedo. El ayuntamiento de Cueva actualmente está pagando 6.500 euros diarios de deuda. Un ayuntamiento que en los años de la prosperidad, del 2005-2006, llegaba a ingresar hasta 6-7 millones de euros en licencia de obra. ¿Dónde se ha metido ese dinero? ¿Qué infraestructuras han llegado que haya pagado el ayuntamiento? Ninguna, ninguna. Y no sabemos dónde se ha metido ese dinero, pero es que además el equipo de gobierno tiene la desfachatez de estar siempre poniendo como escudo de su mala gestión a la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía ha sido la que ha pagado esa piscina. La Junta de Andalucía ha sido la que ha hecho posible que desempleados de nuestro municipio hoy día estén trabajando grandes gracias a los planes de empleo. La Junta de Andalucía es la que le da dinero al ayuntamiento para que asfalte los caminos. La Junta de Andalucía ha tratado siempre por igual al ayuntamiento de Cueva como a todo el ayuntamiento, independientemente si son socialistas o son del Partido Popular. Así que ya está bien de excusas y hay que ponerse el mono de trabajo y trabajar. Y hay que dedicarse al municipio. De verdad, Cueva es un municipio muy grande como para tener un alcalde que está siempre fuera del pueblo. Tenemos un alcalde que está siempre en modo avión porque viaja muchísimo a Madrid y especialmente en los últimos ocho años ni se le espera por aquí por Cueva. Además, un alcalde que no muestra interés ninguno por su municipio. Tiene la desfachatez de decir que está cansado, que no tiene ganas, que no quiere seguir, pero tiene otras intenciones. Y no son precisamente las de la prosperidad para nuestro municipio. La única intención del amigo Caicedo es la de seguir cogeándose, de no perder su estatus político, que es lo que quiere. Pero, amigos, amigas, vecinos, no está interesado ni por el futuro ni por el bienestar de los vecinos ni de Cueva. No ha trabajado. Lleva 16 años viviendo de ser en relaciones públicas, pero no ha gestionado en condiciones los recursos que tiene nuestro municipio. Lo comentaba Ana Mari. Es realmente sorprendente como un equipo de gobierno, como un alcalde que lleva gobernando 16 años, tiene la desfachatez de decir que tiene proyectos y que tiene que terminar algunos. ¿Alguien de aquí sabe cuáles son los proyectos del equipo de gobierno? ¿Alguien de aquí sabría decirme quiénes son los proyectos estrella del equipo de Jesús Caicedo? No piensen mucho. No los tiene. No los hay. El proyecto estrella de Caicedo es tener una piscina abandonada, tener un lago abandonado, tener el pueblo completamente abandonado, tener el municipio endeudado hasta las trancas. Esos son los proyectos que no ha traído el Partido Popular a Cuevas. Lo que no ha traído es ruina. Es ruina. Y los socialistas, este equipo que hay aquí, tiene ganas y tiene las soluciones porque trabajando bien y con soluciones sencillas y poniendo en valor el patrimonio que tenemos, que lo he mencionado anteriormente, creemos que podemos mejorar mucho la situación actual de nuestro municipio. Antes de terminar, me gustaría darle la gracia a mi candidatura, a la candidatura que ha decidido acompañarme en esta aventura y que estoy encantado de acostar con ellos. Nos espera unos días bastante intensos. Vamos a patear otra vez todas las pedanillas y todos los cortijos. Vamos a estar por todos los sitios pidiendo el voto. Y de verdad, amigos, amigas, el día 24 de mayo, y ya está bien, tiene que ser el momento del cambio. Cuevas no puede seguir sufriendo una falta de gestión como la que lleva sufriendo los últimos 16 años. Porque tenemos un municipio muy rico, tenemos personas que merecen la pena y que saben cómo trabajar. Nuestro municipio, nuestra gente, se merece a alguien que esté comprometido, que se dedique, que trabaje por nuestros vecinos. Eso es a lo que me comprometo. A ser un alcalde cercano, me vaya a tener siempre porque soy una persona normal, me vaya a ver trabajando, me vaya a ver en el parque, me vaya a tener disponible para cuando me necesitéis. Ya os digo que no tengo aspiración en ninguna, nada más que tengo ilusión y tengo ganas de trabajar por mi municipio, porque creo que vivimos, para mí, en el mejor pueblo del mundo. Y esto necesita otro cambio. Muchísimas gracias. Y para el próximo día 24 de mayo, os pido el apoyo, os pido el voto, porque estoy absolutamente convencido que lo vamos a hacer bien. Muchísimas gracias. Gracias. Música Gracias por ver el video.